hola bueno uno el diablo está planchando porque hace un calor y ay dios si está bastante caluroso el día de hoy y yo con esto que me hizo que estoy me chocan las camisas muy cerradas estoy así el calor que hace pero bueno suele suceder estamos aquí estamos tratando de aprender también a editar al rato al rato lenta pero estamos aquí y veamos imágenes curiosas estamos hablando de este personaje con la roca y es que bastante hay un buen adito es este el que la hace de la montaña se parece no así una vez pinté yo un cuadro parecido a esto en bachiller me gusta este tipo de de imágenes sin comentarios si quieren hacer algo así por favor después no se quejen a mí qué es esto es galleta con chocolate y quién sabe qué relleno se ve rico ay pobrecito Cirilo se parece a Cirilo me lo castré hoy si castré a mi perro pero bueno es como una amalgama de la pantera con Iron Man parece ser que sí parece ser un clásico pero con una calcomanía o pusieron puros o la nada a lo mejor no es calcomanía a lo mejor se pusieron este moneditas reales todo puede pasar en esta vida todo puede pasar en esta vida y que es una comadera con un pescado hemos visto barrios seguí revisiendo seguí revisiendo después no se quejen es un señor con un montón de iguanas está bien bonita esta creo que es albina y esta ya ha perdido su color no es el dolor está precioso o sea se que habíamos visto un post donde muchas tenían mucha delantera y se la quitaron y les digo bueno es que el boom de tener mucho delantera ya terminó ahora es el boom es esto en fin pues no yo me quiebro yo ahorita que por fin ah pues si les había dicho de una radiografía salí con bueno tengo rectificación de mi de mi cuello está muy recto tengo dos este como el dos lesiones este mi cuello una cerca de mis homóplatos y dos vértebras este en la lumbar esas que si ando bien que grosero haga eso con los chamacos si menos si no saben nada ah si este es un un fotomontaje porque el tatuaje está horrible es un cuate que está escuchando una comadre es a veces es bueno y una vez de una comadre llorar en un en un este en una parada y a veces solo los abrazas la orgullosa lagartija de sus colores no sé qué dice pero vamos a ver si dice algo abajo no solo sé que son tres personas con sobrepeso yendo a una sección de picnic o hieleras y ese amigo que ese quien es ese no lo entiendo quiere ser mi lady no sé que es prom esta me faltan muchos modismos de eso creo que aquí cambiaron los rostros creo que aquí cambiaron los rostros ah y otro que no vio el tamaño del puente jajajajajajaja creo que team Todavía se enojan contigo porque te quieres pasar cuando es en realidad ellos donde tienen que parar. Y a veces digo, bueno, ¿vale más tu tiempo que la vida de una persona? O sea, sé por qué ese egoísmo. Aquí prácticamente ni él llegó temprano, ni ellos llegaron temprano. Solo por no esperar. Ay, qué rico, yo quiero algo así. Con unos audífonos así grandotes y ya está. Disfrutando. Ay, mira, yo no lo sé. Yo ahí no tengo paciencia. I love mom. No, pues sí. Pues, sinceramente, hace que gustarme mucho la obra de este cuate. No tanto, pero... Ahí está la Paola, alzando y con su mascarilla. Sí, me pongo... ¿Qué? Mi favorita es la de miel con limón o aguacate, avena y limón. Eso es la mascarilla. Son las mascarillas que yo más uso. Y a veces con agua de arroz o agua de rosas. Son las que más uso, más o menos. Pero en fin. Ay, fue rápido. Genial. Saludos a todos. Bye. Bye.